Javier Milei y Sergio Massa empezaron debatiendo el tema económico, la mayor preocupación de los argentinos ahora mismo. Milei acusó a Massa de ser un mentiroso y de ser responsable por la situación económica del país. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabes qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. Por su parte, Massa quiso poner a prueba las ideas de su oponente y lo obligó a responder a sus interrogaciones. Javier, por sí o por no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Ya te dije que no. También le preguntó si iba a eliminar el Banco Central. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque el Banco Central es lo que genera la inflación. Por su parte, Massa explicó cómo quiere estabilizar la economía. La salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones. En el tema de seguridad, Miley se mostró a favor de un sistema inflexible, algo que podría convencer a los partidarios de la ex candidata Patricia Bullrich. Bueno, nosotros no creemos en ese mundo. Nosotros no creemos en esa lógica de que el delincuente es una víctima. Nosotros creemos en aplicar la ley y el que las hace las paga. Finalmente, el candidato oficialista quiso enseñarse como alguien que tiene lo necesario para ser jefe de Estado. Los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Con las últimas encuestas previendo resultados muy apretados, será hasta el 19 de noviembre cuando se conocerá cuál candidato logró convencer a más indecisos para asegurar su entrada a la Casa Rosada.